Gracias. Gracias. El sistema es de la batería. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ap! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo ir a la parte de abajo? Poundry ¿Puedo ir a la camp point? sí 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 con esto he adiós la explicación no por favor per su cara su ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Link! 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 ¡ Roxo! ¡ accordingly ft- Rather que no se calle lejeron ¡xato, ediyorum! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bole! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Valo, continue batsman! ¡Continue! ¡Gracias, van! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No ball! ¡No ball! ¡Free the batsman! ¡No ball! ¡No ball! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Jacques! ¡Pooja! ¡Ay me ayuda ¿ przepad?, ¿ pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y 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 dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos. ¿Por qué es atrás, yo? ¡No, no, 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 no! ¿Para de que la cabella? Mi hija, ¿por qué está aqui? No, 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 no. Ok. Poundry Finseng Program Finseng No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya! Exactamente las más! ¿Cómo es aquí rate72amente? ¡Es muy larga! No callas así, allá! Debar Si, este es el vehículo que no quiero ver. Es que me ha llegué. All right, all right. All right, son, son. ずó a la la, son. Ya, son. Me da también, so. Kalau es un poco de judge, no? Ahora, ¿ya? Sí, claro. No me da miedo en mí. Yo, de allá. Bueno. Bien, bien, bien. Vamos a pasar una hora. Subeir, Subeir Subeir Subeir, Subeir 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 Subeir